Tú crees que en otros lados te salgas más verdes son Y sueñas con ir arriba que gane equivocación Tú crees que tu propio mundo no tiene comparación Que puede haber allá afuera que causa esta emoción Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta, sientes cibera, eres feliz Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para bañar Lleva a nosotros, siempre asustamos la voz La calle de la fiesta 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 Imagínate a la fiesta Lleva a nosotros, siempre asustamos la voz ¡Oh, oh, oh! Enfocando a las espelles ¡Suscríbete al canal! ¡Acuático! ¡Bajo del mar en Calle 7! ¡Qué sirenan los mares! ¡Cómo se desplaza por todos los mares! A ver... ¡La piscina! ¡Eso es! ¡Al suelo! ¡Tienes al sur! ¡Eso! ¡Vamos nadando! ¡Eso! ¡Vamos nademos! ¡Nademos! ¡Eso! ¡Estamos en el mar! ¡Nade! ¡Nade! ¡Eso es! ¡Está lista para lucirse en el desfile acuático en el desfile acuático en el desfile acuático ! Perdóneme, perdóneme, discúlpeme Es un aviso de utilidad pública A Josecito se le acaba de rajar la espalda En este momento se le ve todo lo que es un placer Ahí sí, vamos Camine, vamos Ahí sale sexy, perfecta Ahí ya es Liiiiiita Mira el otro No, ese es el caracol Ok No dejo, no dejo Usted camina de un lado Ah, verdad que para atrás Oye, para atrás Devuélvanlo No estudió el personaje emocional A los lados Exacto, así como el caballito de mar Claro A ver, Annali ¿Me puede usted mostrar cómo se hace? Por favor Y bienvenida en la pasarela, señores ¿Qué va a ir a ella? La mejor de calle 7 Sin duda Tremenda, despampanante Que se vayan las demás Que solamente se quede luz Perfecta, maravillosa Ella es nuestra Dulce Luz Un juego nuevo en calle 7 Usted llega aquí Y se pone así en poses Y hace así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!